Pues, pasando frío, esperando, esperando al encendido y bien. Pero gustó, me gustó. Sí. No lo digas así, me gustó. Navidad eres tú, que lo dice el hashtag. Eso dice. Hombre. Pero sí, estuvo bien, estuvo un espectáculo de luz y sonido interesante y a la gente le gustó. No le gustó tanto la espera, pero le gustó... Sí, es que la espera con el frío. Mucho frío, la verdad, mucho frío en Morciá y la humedad en la redonda se notaba mucho. Bueno, pero luego cantó Ruth Lorenzo y ya nos quedamos todos calientes. Una cosa que canta muy bien y entonces... Y Alicia, ¿tú no fuiste entonces? No pude ir, no, pero sí pude verlo un rato porque lo retransmitieron por las siete. Y me acordé y digo, ya que no puedo estar porque tenía otros compromisos, digo, por lo menos lo veo un ratito y pude verlo un poco. No es lo mismo que verlo en presencia, pero bueno, vi un poquito de la retransmisión. Pero estaba caliente en casa. No pasa tanto frío. Claro, es que, tú hay que decirlo, no se ve igual, pues no, no sé, como los partidos de fútbol, los del baloncesto, pues no se ven igual que en la cancha. Pero estás tranquilo, no tienes el follón, el ruido de la gente. Claro, son más cómodos verlos en la tele, sin duda. ¿Dónde va a parar? Y con la repetición, Felipe. Sí, bueno, a ver si tampoco es demasiado bueno ver tantas veces las repeticiones. Que se lo digan a algún árbitro, que se lo digan a algún árbitro. A mí me gustó, yo lo del acto estuvo bien, hubo un ligero retraso, estas cosas yo creo que siempre se esperan. Y a mí lo que no me convence es que el árbol, no tan alto, que está bien que sea alto, yo lo pondría más bajito, pero un árbol de verdad, ¿no? Yo creo que el tema del árbol es un tema complicado para cualquiera, no para el Partido Popular que está ahora mismo en el gobierno, sino para cualquiera. El hacer un árbol de Navidad que esté al gusto de todos, hombre, obviamente a Sergio, al que le fundamos, no le va a gustar. Pero yo creo que el árbol de Navidad hoy en día, yo creo que es una situación que hace crecer un poco más a la ciudad. Yo creo que este es un árbol curioso, yo así el año pasado sí que estuve, y es un árbol yo creo que llama mucho la atención. Yo creo que acá ha parado muchas imágenes que se van a ver o que se están viendo por todos sitios. Y bueno, y además el espectáculo. Lo que pasa es que las condiciones climatológicas, bueno, pues forzaron un poco ese pequeño retraso que hubo, ¿no? El viento, etcétera. Pero bueno, yo creo que al final la imagen dada, pues yo creo que es más que interesante, desde luego, para el municipio. Y bueno, os quería preguntar a propósito ya del árbol, de la cantidad de actividades que se organizan durante todo el año. Yo soy más de Belén que de árbol, ¿eh? Sí, me lo digo. Desarmó el Belén. No, no, que soy más de Belén que de árbol. Es más de Belén, es más de Belén. De todas maneras, os quiero preguntar por eso, por las actividades que van a estar alrededor del árbol, que es el icono, digamos, de la Navidad, que es una de las cosas en las que el alcalde también ha hecho mucho hincapié desde que llegó. Comentábamos off the record, fuera de micrófono, decía Sergio, Pues es verdad que al final es una institución, quizá muy yanqui, ¿no?, el tema del árbol, pero que va calando, ¿no? Y que la gente, había miles de personas en la redonda, era una cosa tremenda. Bueno, en realidad, el árbol de Navidad, que efectivamente es un sincretismo de un montón de tradiciones, también norteamericana, pero eso tiene también una parte de sus raíces, excepto en las culturas paganas y europeas. Yo en Grecia, por ejemplo, había también la rama que se adornaba y que era un rito de fertilidad, y de llamar a la fertilidad y a la fecundidad y a la abundancia en una casa. Esa lectura también es muy interesante. O sea, yo también soy mal de árbol, yo Belén no pongo, pero árbol sí, también cuando tienes niños pequeños en casa, la Navidad es muy especial. Y yo sí, yo lo vi bonito y además yo me alegro de que evidentemente desde el ayuntamiento son unas fiestas importantes, la ciudad tiene que estar bonita, hay que hacer actividades. Yo, y siento aquí poner una pequeña nota discordante, porque siempre hay que tener una de cal y una de arena, siempre pienso un poco lo mismo, que quizás son fiestas que están muy bien, pero lo que se monta, esto del árbol, es todo un poco megaloma, no lo veo yo, el árbol más alto, con más luces, y a veces uno piensa que quizá una cosita un poquito más austera, más repartida por toda la ciudad, que en todos los barrios hubiera esa capacidad para tener el icono de la Navidad, no sé, yo creo que se pueden hacer otras cosas. Pero bueno, no obstante, es evidente que el ayuntamiento pues tiene que ocuparse de eso también y además, bueno, todos tenemos que disfrutarlo. A mí particularmente, lo decía antes, las actividades que recuperan la calle para la gente que se reúnen, me parecen muy positivas y es verdad que el sábado hay un movimiento, mucha gente joven que quedaba allí como punto de encuentro, que pasaba por allí, está bien. Pero también un poco lo que decía Alicia, quizá convendría también preocuparse de que haya ciertas actividades, de ciertos eventos, pues en pedanías, tenemos pedanías muy grandes, que bueno, también creo que estaría bien poner cierta iluminación, no todo en el centro de Murcia, pero desde luego es evidente que es un reclamo para Murcia y que se está haciendo bien y que la gente lo valora, así que independientemente de otras cuestiones, parece ser que la luz tampoco ha sido muy correcta, porque ilumina para arriba y produce una puntuación lumínica que quizá no era la mejor, pero bueno, son cosas pequeñas que se puedan solucionar, pero creo que es una buena iniciativa del ayuntamiento. A mí, fíjate, también lo comentábamos fuera de micrófono, yo creo que si no somos flexibles en estas cosas, para dos luces que te están tirando al cielo, alguno va a poner el grito en el mismo, me va a decir, joder este, es que no te importa la contaminación, pues claro que me importa, hombre, pero yo creo que estamos en Navidad y son dos focos que están mirando al cielo, que no sé si se puede considerar como tal contaminación lumínica, supongo que sí, creo que lo ha denunciado Wormula. Wormula es un Wormula. A mí me parece excesivo, en mi opinión. Eso es como todo, las cosas se deben hacer cumpliendo las normativas, si se cumplen no hay problema. Ya, 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 ya. Son cuatro días, al fin y al cabo. Tiene que haber Grinch, en todas las Navidades, tiene que haber Grinch. Hay espíritus malos y tiene que haber un Grinch también en estas cosas. Se supone que la contaminación lumínica es aquella que no te permite ver las estrellas. Entonces, bueno, pues a lo mejor en un sentido te giras y las puedes ver en otro. En cualquier caso, como bien has dicho tú, pues hombre, con ser un poquillo flexible, pues tampoco pasa nada, ¿no? Porque a mí particularmente tampoco es que me guste, la disfrute, pero lo que sí disfruto es viendo la cara de la gente, cómo realmente ellos, pues les gusta, se emociona. Los niños, los abuelos, los padres, el otro día. Al fin y al cabo, estas fiestas son para disfrutar. Y sobre todo los niños. Los niños, los niños, los niños son los que no son. Sin duda, sin duda. De hecho, el sábado ver a los niños allí pasando el frío. Ellos no tenían frío, no se enteraban corriendo para un lado y para otro. Eso es lo que daba gusto ver. No otra cosa. De todas formas, yo lo digo por el comentario de la contaminación lumínica. Ahora mismo, hace un rato ha salido, ha sacado una nota mi compañero Pepe Guillén que dice que la iluminación del árbol es temporal y además entra dentro de la normativa. Pues, amén. Jesús. Si lo dice Pepe Guillén, yo puedo decir lo contrario. Ahora, yo también soy de la opinión que ha comentado Alicia y que ha dicho Sergio, yo creo que los temas de Navidad tendrían que llegar a más sitios, no tendrían por qué ser solamente en el centro de la ciudad. El centro de la ciudad está muy bien porque te da una imagen de ciudad importante, que es realmente la que tenemos. Pero también es verdad que yo creo que hay muchas pedanías y muchos distritos en la ciudad de Murcia donde además ya se están haciendo cosas. Porque alguien me comentó el otro día que hay alguna de las pedanías y no precisamente de las que gobierna el PP, en las que tienen programadas importantes fiestas en estas Navidades. Con lo cual, es un aspecto que ese tema de descentralizar un poco toda la política municipal, pues también en ese aspecto hace crecer también en pedanías y en los distritos. Pero creo que también es bueno recordar que dentro de los miles de murcianos que estaban allí había cientos de Santiago del Mayo en los barrios del sur reivindicando su enterramiento. Y lo también conviene, ahora que viene Navidad y parece que mediáticamente el foco se va a otros sitios, que siguen manifestándose diariamente, que son más de 70 días, y que yo creo que es un honor tener vecinos como esos que defienden sus barrios y que piden su enterramiento y que piden su no ser vida y que en estos días, que seguro que todos ellos querrían estar con sus familias en otros sitios, pues estaban ahí movilizándose y reclamando su enterramiento. Es una cosa que me parece dígita que la comentes y es muy correcto, ¿no? Estaban allí, yo efectivamente estuve, los vi y además muy correctos en su línea de reclamación y me parece bien que lo hayas mencionado, ¿no? Claro que sí. La cuestión al final es, claro, en un momento de fiesta, que es para toda la ciudad con ese hashtag que era muy bonito, la Navidad eres tú, también habría que añadir la Navidad eres tú y somos todos y es verdad que hay vecinos ahora mismo en nuestro municipio que no se sienten representados por eso. No entienden cómo, bueno, pues en una situación en la que ellos entienden que el barrio está siendo abandonado, que no se les está dando sus explicaciones, que no se está priorizando los problemas que toda esta cuestión les está ocasionando, toda la cuestión del AVE y el soterramiento. Entonces, que todo eso se olvide, quede oculto, que no haya luces para poner ahí, que sin embargo, pues toda la actividad municipal se vuelque en otras cosas. Efectivamente, no solo es legítimo, sino que es que además yo pienso que tiene gran parte de razón. No, yo creo que es legítimo, yo creo que es legítimo que cada uno se manifieste pacíficamente donde pueda y como deba, pero también ya llevamos aguantando los que no estamos de acuerdo con esa misma situación o los que no lo vemos exactamente igual que lo ven los vecinos, estamos aguantando una situación, y no lo digo por mí, porque yo a lo mejor después de decir esto, pues a lo mejor me toca a mí también, pero de asedio y de malestar en sus casas desde hace muchísimas semanas, en una situación en la que se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, pero si se hace desde el respeto a terceros, pues es mucho. Yo creo que dejarse ver, los estamos viendo, los llevamos viendo ya muchas semanas, que habla bien de la plataforma y que habla bien de su movimiento, pero también yo creo que hay momentos para hacer cada cosa. Si nadie tiene que apuntar algo más en este sentido, sigo dentro de la línea de lo del árbol de Navidad y demás porque hay otra de las cosas fundamentales que también veníamos comentando estos días previos a la inauguración del árbol, que es el uso, el llamamiento que ha hecho la policía local para esta Navidad para usar en la menor medida posible el vehículo, el coche. Yo creo que aquí me parece que va a haber un quórum, estaremos todos de acuerdo que sería saludable y positivo que fuera así, ¿verdad? Sí, bueno, el tema es fundamental con la serie, con la semana que tenemos, con la serie de valores que estamos detectando de los niveles de contaminación en el aire. Bueno, ya se ha hablado mucho en prensa y todos los partidos nos hemos pronunciado y todos sabemos que en Murcia la principal productora de este tipo de contaminantes en la atmósfera es el tráfico. Indudablemente. Y efectivamente está muy bien que se aconseje. Nosotros pensamos que además de que se aconseje de policía local, que está muy bien que no se use mucho el vehículo privado, hay que tomar medidas y se tienen que tomar desde las administraciones, las que sean competencia del ayuntamiento, el ayuntamiento, y otras muchas que son competencia del Gobierno regional también, también tiene aquí mucho que decir, pues que se tomen, porque está muy bien, pero vosotros todos sabemos que dejar el coche no es tan fácil. Para que la gente poco a poco, todos asumamos que tenemos que ir dejando el vehículo privado y utilizando otro tipo, tenemos que tener opciones de un buen transporte público, opciones de poder movernos en bici, en fin. Alternativas. Alternativas, que aquí todavía son muy deficientes. Claro, yo creo que el año que dice Alicia, el ayuntamiento podría haber sido un poquito más agresivo a la hora de luchar contra la contaminación. Yo creo que estos días que hemos pasado pico muy importante y muy preocupante, se podrían tomar alguna medida, como por ejemplo, que el transporte público fuese gratuito. Eso pasa en Madrid, cuando hay picos y se prohíbe usar el coche o se invitan a usar el coche. El transporte público esos días es gratuito, haber aumentado la frecuencia, es decir, haber hecho algo, además de decirle a la gente que no coja el coche. Y yo creo que en Navidad es un momento especialmente importante para buscar un plan alternativo. El otro día había una moción en el Pleno, creo que del Grupo Socialista, para recuperar el Buobús. Es decir, si le pedimos a la gente que no coja el coche, que menos que tenga una alternativa para volver a sus casas y salir por Murcia de noche o va a alguna actividad navideña. Y no existe. Y el tranvía, la mayoría de días, tampoco tiene un horario ampliado. Es decir, creo que eso es importante. Y después deberíamos plantear seis zonas del centro de Murcia que deberían ser peatonalizadas. Porque también eso ayudaría a que la gente no se lleve el coche a Murcia, a parking de Sorio, a Andemás. Mucho hay que peatonalizar entonces para eso, ¿eh? Habría que peatonalizar para Murcia. Por ejemplo, la Gran Vía habría que ir pensando en otras zonas en peatonalizarla y que además tendría que ser un espacio público que se recuperaría para poner actividades, para poder pasear, etcétera. Bueno, desde ahora, Murcia, ya llevamos al Pleno una moción en este sentido que se aprobó por unanimidad, además. Que era porque nosotros entendemos que todo esto de la noche a la mañana es imposible hacerlo. Entonces, hay que hacer poco a poco las cosas para que todo el mundo entendamos que es el futuro y que hay que entrar por ahí. Y nosotros llevamos una moción que, insisto, se aprobó por unanimidad a todos los grupos. Lo que pasa es que no se ha puesto en marcha. Que tenía que ver un poco con eso, con hacer peatonalizaciones, cortes de tráfico, pues en sábados, en domingos, nosotros decíamos en principio en domingos, por todo el municipio y de forma un poco rotativa para ir viendo cómo funciona, cuál es el resultado, que la gente empiece a ver lo que significa, pues lo que decía Sergio, la gran vía. Yo he vivido ese proceso, por ejemplo, en Bilbao, y yo recuerdo la gran vía llena de coches y ahora mismo es peatonal, más que obviamente los coches de carga y descarga. Y cómo eso, además, ha devuelto la vida al centro de la ciudad, al comercio de la zona, etcétera. Claro, es un proceso, no se puede hacer de la noche a la mañana, pero yo es que pienso, vamos, nosotros pensamos, y creo que es el futuro en todas las ciudades. Pero el problema de todo eso es que no podemos esperar a actuar cuando llevamos diez días con episodios de alta contaminación. Ahora que tenemos alta contaminación vemos, oye, qué podemos hacer. La compañera Alicia ha comentado que ya presentaron una moción, nosotros presentamos otra hace un año y medio, solicitando incrementar el número de estaciones, tener estaciones propias y actos puntuales que podríamos haber detectado con anterioridad o incluso es posible no tener estos episodios de contaminación si se hubiese actuado, pues, a priori. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que esperar primero, pues, a que venga la herida para empezar a ponernos la venda. Hombre, pues, se podrían haber tomado determinadas acciones preventivas que podrían haber evitado, que ocurrirán, pues, estas cosas que son, además, dañinas para la salud. Felipe. Hombre, yo creo que la política del ayuntamiento en este sentido, del equipo de gobierno es bastante claro. Nosotros estamos intentando apostar por una movilidad menos contaminante en todos los sentidos. Estamos trabajando ya no solo en el tema de la bicicleta, sino en las motos eléctricas, en fomentar los vehículos eléctricos, en el tema de los híbridos, etcétera. ¿Las motos? Las motos. Estamos sacando una ordenanza de protección de la atmósfera, un plan de movilidad urbana que sea más o menos sostenible, más o menos no, que sea sostenible. Un plan de implantación de la bicicleta, como he dicho, mejorar ostensiblemente el transporte público, como decía Sergio, superar y mejorar ya no solo el servicio del transvía, sino también sus horarios y el tema de los controles, de los aparcamientos disuarios. Yo, que con el tema de las carreras populares, tengo que sufrir mucho las iras de los vecinos que no están contentos con que les cortemos las calles. Tengo que decir, además, y lo digo porque ya no solamente es el público general, sino lo digo porque tengo amigos en ese sentido, que viven en la zona de Teniente Flometa o de la Gran Vía, no les gusta para nada esos cortes de tráfico los domingos. Yo pienso igual que ellos. Yo creo que los domingos, por ejemplo, sería un día fantástico para por lo menos dos domingos al mes cortar el tráfico. Del tráfico, completamente. Estoy de acuerdo. Venir desde un punto a otro hasta la redonda, hacer actividades deportivas, actividades lúdicas. Totalmente de acuerdo. Que la gente pueda llevar a sus hijos a pasear, puedan hacer el deporte que quieran, las actividades fitness, o sea, lo que se pueda organizar. Yo, a mí me encantaría. O sea, es más, llevo luchando con mis compañeros tiempo por sacar ese plan adelante, pero, bueno, yo también entiendo que luego la situación de los vecinos en muchos casos no ayuda. Pero también es verdad que también se protestó mucho, se protestó mucho con la Avenida La Libertad ese día y ahora todo el mundo está encantado, salvo cuando se hacen cosas allí que tampoco les gustan a muchos vecinos. Bueno, es que hay otra cosa, que es que la queja en el español, ya sabemos que eso forma parte del ADN. El país de ADN nos quejamos. Si las cosas no van nunca al gusto de todos, lo que pasa es que hay que empezar por algo. La verdad es que hay que empezar y se refería Felipe al plan de movilidad urbana sostenible. Tenemos uno de hace cuatro años que no funciona. Es que no funciona. Entonces lo que hay que empezar a revisarlo y a lo mejor ese es el momento. Bajar la velocidad, limitar más la velocidad en el centro. A lo mejor hay que empezar a decir venga, pues esta zona vamos a empezar a hacer la peatonal, vamos a cortar el tráfico. Por ejemplo, lo que se está haciendo ahora en Madrid con la Gran Vía, se está recuperando y se va a recuperar. Me había apuntado aquí, Juan Vicente, me había apuntado que en el control político de las emisiones de vehículos en circulación por parte de la patrulla ecológica, que no es la patrulla canina, sino la ecológica, hacen en este momento más de mil controles al año. Esto me pasa igual que con lo de las cacas de los perros, porque la gente dice, oye, pues no sabéis la cantidad de multas que firmo de las cacas de los perros. Claro, claro. Sí, ¿no? Yo me leo los decretos de la alcaldía, así que yo sé que yo lo sé. No es broma, ¿eh? No es broma, ¿eh? O sea, ponemos muchísimas multas. Que sí, que sí, que sí. Yo lo que pasa es que creo que con el tema de la peatonalización, etcétera, yo también pienso que va a llegar, que hay que ser valiente. Que hay que ser valiente porque la institución tiene que hacer pedagogía también. En Madrid se está haciendo y es verdad que todo lo que está haciendo Carmen en la Gran Vía ha generado muchas críticas. Anda, que no hay vecinos que veo. Claro. Pero es que esto… Pero luego es cierto también lo que decía Felipe. La realidad es que todos esos miedos que la gente tiene cuando hablas de peatonalizar, que no voy a poder entrar a mi casa, cuando las peatonalizaciones, obviamente bien diseñadas, siempre se dejan. No va a tener que cerrar usted el parquín. Y luego, por ejemplo, otro de los temas que se suelen esgrimir, que es el tema de los comerciantes, que dicen que los comercios siempre tienen el miedo de… Y luego lo que está demostrado es justo lo contrario. Es al revés. Que abres nuevas zonas a los peatones y entonces las activas comercialmente. Y eso es lo que está ocurriendo en otras ciudades y está muy estudiado. Entonces, yo creo que en Murcia es que no va a haber más remedios. Es que la cuestión es que el futuro de las ciudades, y eso está estudiadísimo y en las grandes cumbres de ciudades, ahora mismo se está diciendo ya claramente, pasa por reducir el tráfico, por más zonas verdes y por más zonas peatonales. Es porque hay que luchar contra el cambio climático y porque si no las ciudades se van a convertir en lugares inhóspitos e inhabitables y ninguno queremos eso. Digamos ese camino. Hay que priorizar las ciudades primero para los peatones y después para las bicicletas. Y sin embargo, tenemos ciudades, ya lo hemos dicho, pero muchas, que se han construido al revés. Se han construido primero para los coches y después para los peatones. Totalmente. Y hay que ir recuperándolas. Iniciativas como la Supermanzana, que han hecho en Barcelona, que es un barrio, por ejemplo, que tú circulas alrededor de esta zona. Quizá que no son tan ejecutables, por ejemplo, esta que dices de Barcelona, porque claro, las distancias y los... La distribución es la misma. El municipal de Barcelona es que es perfecta, no como la de aquí. Pero que es perfecta, que es matemática. En forma concreta, tener la filosofía de que en barrio, intentar que el centro del barrio fuese peatonal y la gente circulara alrededor, eso también quita accidentes, mejora que los niños puedan jugar. Hay ciertas ventajas que se podrían estudiando. Luego hay muchas teorías sobre esto y muchas iniciativas y yo creo que este ayuntamiento que yo creo que el equipo de gobierno tiene filosóficamente las cosas claras también, debería, o deberíamos ponernos todos, a ponerlo en marcha. Es verdad que cualquier medida de este tipo, cualquier cambio estructural de la ciudad va a suponer estas críticas. Pero es que estamos para cambiar la ciudad. Si no, lo contrario, la ciudad se estanca y tampoco eso recibe ningún tipo de apoyo. Yo creo que hay que tener un plan de movilidad, elaborarlo de forma participativa, yendo a las pedanías, yendo a los barrios, que la gente participa, que la gente lo sienta suyo, aparte de que sea técnico, que esté bien hecho, que sea algo participativo, y poder ejecutarlo por fase y tener además un plan a cinco años y ejecutarlo. Y después ya evaluamos lo que hemos hecho. Claro. Es que además, al final estamos hablando de vivir o convivir. Es que aquí convivimos. O sea, no vivimos. Muchas veces la sensación que transmitimos los vecinos es que aquí lo único que importa es lo que me pase a mí. Y todo lo que queremos en la puerta y todo siempre es la máxima comodidad y el sacrificio por las cosas que al final suponen un bien común, pues queda relegado a una... Es decir, esto yo recuerdo que pasaba mucho a mediados de los 90 cuando se empezó todo el tema del reciclaje. Ahora cada vez se ha sumido más, aunque sigue abriendo gran parte de la sociedad que por desgracia no se conciencian de lo sano y lo necesario que es el reciclado, pero estamos ante una situación que me parece que no es discutible y a mí me alegra mucho ver que en la mesa estáis todos de acuerdo. Fíjate lo que comentabas del flujo que puede originar para económico, del beneficio que puede originar para determinadas calles de comercios de las grandes ciudades. Este fin de semana he visto un reportaje en un canal local de Madrid, no recuerdo cuál, lo he visto en internet, que hablaba, les hacían una entrevista, atentos, a todos los comerciantes de la calle Fuencarral, que es una de las calles como sabéis más icónicas de comercio de toda la vida en el centro de la ciudad. Es una calle que da a la Gran Vía, para los que no lo sepan. Estaban encantados. Llevan 15 días encantados de la vida. O sea, lo están notando de una manera tremenda. En 15 días. Pues no digamos como las cosas se hagan con mucha más previsión y más tiempo. El año pasado hicimos una carrera de 10K en horario nocturno. Así lo recuerdo. No la típica San Silvestre, sino otra carrera de 10K. Lo recuerdo. Y bueno, hubo un revuelo impresionante, pero sobre todo con los comerciantes, que era curiosísimo porque les da la posibilidad de que la gente pueda ir... Eso pasa hasta en los pueblos. En Alquería suelen hacer una carrera este fin de semana precisamente. Y muchos comerciantes se quejaban de que cortaban el pueblo. Es que es una cosa tremenda. Y al contrario, lo que se hacía coincidir siempre era la carrera con la ruta. La tapa para promocionar. Promocionar, al contrario. De salida siempre la queja. Quisiera añadir que el tema de las peatonalizaciones, que vamos, nosotros, por supuesto, lo estoy diciendo y lo hemos dicho mucho, que estamos absolutamente de acuerdo. Creemos que hace falta ese cambio de modelo, pero también pensamos que para que sea un modelo sostenible y se pueda hacer en un plazo de tiempo aceptable, lo que hay que hacer, en eso yo siempre lo he dicho aquí, que he discrepado, en qué ha quedado la peatonalización de Alfonso X, porque eso fue una moción que llevamos nosotros al pleno y al final se ha convertido en un proyecto que nosotros decimos faraónico, que sé yo que a Roque le molesta mucho, pero es lo que pensamos, seis millones de euros para hacer algo que la idea inicial era un proyecto mucho más austero, incluso provisional, que por ejemplo nosotros poníamos como ejemplo lo que estaban haciendo en esa época, porque esto fue hace un año y medio, casi dos años, en Nueva York, que al final las peatonalizaciones eran cortes de tráfico o lo que estaban haciendo, están haciendo en Barcelona, también pintar en el suelo con algo de mobiliario urbano para cambiar un poco el espacio y probar a ver qué tal va. A mí lo que no nos gusta y eso se lo tengo que decir es lo que ha pasado con Alfonso Décimo, es decir, no podemos pretender que un proyecto de peatonalización de zonas de la ciudad se acabe convirtiendo en proyectos de hacer grandes bulevares de muchísimo dinero, porque eso es insostenible, así no se puede hacer. Yo espero verla, yo espero ver cuando termine el proyecto en sí, yo obviamente no tiene nada que ver lo que se va a hacer con la proposición que existe en vuestros días, de hacer una cosa muy sencilla, que es lo que tú estás contando, simplemente cortar el tráfico, añadir algún elemento que... ¿lo diré? ¿Ostocalice? Sí. Lo de obstaculizar es una puñeta. ¿Ostaculizar? Toda la vida de Dios. ¿Es para todos? Bueno, entonces, y bueno, y así ayuda un poco el no tráfico, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso conllevaba otros problemas, yo creo que el proyecto, se ha hecho un proyecto además muy abierto, donde han competido mucha gente por hacer un proyecto que estuviera al gusto de la mayoría y de los expertos, yo quiero esperar a ver cómo se desarrolla ese proyecto, y además me parece que ya no es cuestión de años, ¿no? Sino es cuestión de meses el que la podemos ver. Sí, sí, yo lo que quería decir, Felipe, es que al margen de que en cómo se desarrolla el proyecto estemos más o menos de acuerdo... Pero en ese aspecto lo veo como tú, ¿eh? Que no creo que, cuando hablamos de peatonalizar, no debemos convertirlo en proyectos de obra, sino en proyectos de movilidad. Pero es que yo no veo... Porque no podemos estar haciendo obras por todo el municipio de esa dimensión. No debemos, sobre todo los que estamos gobernando en este momento, el partido que está gobernando, es complicarse mucho la vida en muchos aspectos que deja descontento a la ciudadanía y que el que está descontento pues significa luego que desde luego no te va a votar. Eso está clarísimo. ¿A quién le suena el teléfono? Es una cosa así como misteriosa. ¿Quién es? ¡Ah! Estábamos ahí, ¿qué ha pasado? ¿Quién era aquí el teléfono? Bueno, pues quiero hablar de más cosas. Son las... Madre mía, son las siete. ¿Cómo habláis, eh? ¿Las siete ya? ¿Cómo? No, menos, menos veinte. Son las siete menos veinte. Cachéis en la mar. No os corráis, no os vayáis todavía. Oye, ¿cómo habláis? Oye, son las... Sí, las siete menos veinte minutos de la tarde y nos quedan... Pues nos quedan muchas cosas. Pero me gustaría hablar con los concejales de la luz verde que se le ha dado a la rehabilitación integral del malecón. Ya sé que esto no lo lleváis en el guión pero me lo acabo de sacar de la manga. Porque creo que le interesa a todo el mundo, ¿no? Lo del malecón. ¿Quién no le interesa al malecón? ¿A quién no le interesa al malecón? Está claro que a todos. Quiero hablar del Ramón Gaya. Quiero hablar del Ramón Gaya también. Y... Pues voy a mirar la chuleta y ahora lo digo, ¿vale? Voy a hacer una pausa de publicidad y vuelvo enseguida. Una radio profesional sin color político y libre. Rom Radio. ¿Eres de los que te vas de vacaciones para escapar de casa? ¿Te has planteado alguna vez cómo sería la casa de tu vida? No la sueñes. ¡Vívela! Mazagrupo lo hace fácil y posible. Hogares que se adaptan a tu forma de vida para que puedas irte de vacaciones solo por puro placer. Vive la experiencia Mazza. Infórmate en mazagrupo.es o llámanos al 968-108-300. Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo pero plantarle cara al hambre está en tu mano. Está en tu mano sembrar solidaridad. Está en tu mano sembrar igualdad. Está en tu mano sembrar futuro. plantarle cara al hambre siembra manos unidas llama 900-811-888 o entra en manosunidas.org Vives en Alto Real Noticias, eventos pero sobre todo comunidad Encuentra tu mascota perdida Queda con otros vecinos para hacer deporte Vende lo que no necesites Alquila tu casa Da tu opinión y hazte escuchar Conoce gente y un sinfín más de posibilidades Vives en Alto Real Vivo en Alto Real punto com Llega la Navidad al Centro Comercial Nueva Condomina y viene cargada de ilusión con nuestras nuevas aperturas de Mango, Kiko, Primor y Vans Disfruta de la pista de hielo la visita de Papá Noel y los Reyes Magos y como no la mejor moda Ven a la Navidad de Nueva Condomina Rom Radio El iPhone de las radios online La gente se piensa muchas veces que lo que dicen la gente que interviene en las emisoras de radio fuera de micrófono es más interesante que lo que se dice dentro, ¿no? En directo Y tienen razón Tendría mala leche yo si dijera que Claro No, a veces a veces sí A veces yo reconozco que dices tú Carlos, ¿por qué no dices lo que estaba? Por ejemplo Eres tú el último que estaba hablando Cuenta lo que estabas cuando no Pues no te lo voy a pedir ¿No? Pues en fin Que estaría feo Pero yo lo hago encantado, hombre Que siempre No, aquí Aquí mandas tú Aquí diriges tú Y aquí estamos aquí Es que Carlos no ha venido a hablar de su libro Estoy totalmente de acuerdo Bueno, pues como decía hace unos instantes Oye, en Ahora Murcia estáis contentos con que se haya aprobado esa moción Yo estoy contentísimo Pero habéis pedido que la cosa que no quede ahí, ¿no? Que no se guarde en un cajón la moción ¿Verdad? ¿Cuál de ella? La de ¿El malecón? La del malecón Sí, la del malecón Sí, sí, sí Estamos contentos El malecón necesita una reforma Sí Estamos todos de acuerdo Cualquier persona que pase por allí que ahí va mucha gente a pasear lo verá verá el estado en el que están los desperfectos los desconchados las pintadas las grietas Y sí la verdad es que llevamos ya, bueno pues años en fin de retraso yo creo eso es lo que se tenía que haber hecho y ya estamos contentos de que, bueno de que se haya aprobado la moción por unanimidad y además que el equipo de gobierno y concretamente el concejal del Ramos se haya comprometido a que lo va a poner en marcha Esperamos como le dije en el pleno que sea de verde cuanto antes Seguro que sí Porque evidentemente eso se tiene que hacer previos informes y visto bueno de la dirección general porque como sabemos es un monumento que está catalogado y tiene que pasar por ahí Pero efectivamente pero también es verdad que los arreglos que hay que hacer los técnicos de la dirección general ya lo dijeron hace tres años creo en el 2013 creo que es su último informe que son arreglos que sin comprometer la supervivencia del monumento son de fácil solución y no son muy caros y además en última distancia como le decía el dio al señor Ortiz en el pleno es la obligación del ayuntamiento porque por ley tenemos que mantener en buenas condiciones los monumentos Estamos muy contentos y pedimos que sí que la cosa no se olvide no se quede en una moción aprobada y no ejecutada y en poco tiempo podamos ver cómo el monumento se recupera ¿Algo que añadir? Sí, yo creo que es importante rehabilitar el malecón pero también creo que de una vez tenemos que tomarnos en serio todo el entorno ya lo hemos dicho muchas veces y creo que muchos grupos políticos el jardín del malecón que supuestamente es un jardín botánico no puede estar sufriendo la presión de las fiestas cada vez que hay con casetas con actividad no podemos tener casetas permanentemente dentro del malecón ya se probó una moción nuestra de cambio a Murcia hace más de un año que sí ha buscado un recinto ferial alternativo por el centro para evitar esa zona yo creo que no podemos seguir maltratando un bien de interés tan importante con el malecón que debe estar observado como bien de interés cultural y para visitarlo para pasear como además uno de los emblemas de Murcia y sin embargo lo tenemos a veces como prácticamente un botellódromo cuando hay fiestas y cuando está lleno de gente en eso entonces creo que hace falta acelerar ese proceso para llevar las fiestas a otras zonas del centro de Murcia y dejar eso para otros usos me gustaría a mí puntualizar que aunque la moción que presentó Alicia bueno el grupo ahora Murcia pues fuera muy acertada porque efectivamente el malecón está que se cae a pedazos vale y sobre todo hay zonas que dices esto es imposible que sea un monumento de acuerdo pues yo tengo que añadir que además del malecón y ya un poco en consonancia con lo que ha dicho el compañero Sergio de buscar otros otros emplazamientos yo creo que si depende de este ayuntamiento eso va a ser totalmente imposible Sergio porque esta mañana he recordado bueno me acabo de recordar que esta mañana hemos estado con los vendedores del malecón los que todos los murcianos los conocemos como los hippies de San Esteban de esos quedan poco bueno quedan exactamente quedan 15 exactamente quedan 15 y tristemente quedan 15 como saben todos o todos los que más o menos han estado siguiendo el caso pues cuando se dijo de hacer el parking subterráneo en San Esteban pues esta gente firmó un contrato un convenio diciendo bueno pues temporalmente iban a estar en el malecón y cuando se descubrieron las ruinas pues dijeron bueno pues aquí os vais a quedar hasta que desaparezcáis conseguimos aprobar por unanimidad una moción en el pleno Ayuntamiento de Murcia para crear una mesa de trabajo para recuperar pues para buscarle una ubicación a estas personas y al final por unas o por otras por unas o por otras no realmente por el equipo de gobierno en este caso pues por la concejala responsable de plazas y mercados pues se niega a buscarle pues una ubicación nosotros presentamos una comunicación interior diciendo que la mejor ubicación consideramos que sería la plaza circular porque aprovechando que ya tenemos una zona de restauración y una zona de dióxido y una zona de juegos pues podríamos crear ahí un entorno donde tendrías una zona comercial que sería pues este mercado bohemio romántico que todos los murcianos conocemos y yo creo que prácticamente todos los murcianos me atrevería a decir alguna vez hemos pasado por hoy incluso hemos comprado muchos muchos obsequios junto con una zona de restauración donde la gente pues ya está una zona de juegos y eso pues por un lado solucionarías ese problema y a la vez facilitarías que los 50 y pico comerciantes que había en su momento que ahora se han reducido a 15 pues bueno pues puedan pues puedan volver a ejercer como como parte bohemia y significativa de la ciudad de Murcia pero realmente yo creo que no hay voluntad y eso acabará extinguiéndose tristemente bueno yo yo estoy de acuerdo con Alicia en casi todo lo que ha dicho yo creo que el malecón hay que hay que ponerlo hay que ponerlo en condiciones el malecón seguramente sea de los espacios de la ciudad donde más movimiento haya de todo tipo hay gente caminando hay gente corriendo hay gente en bicicleta hay gente en patines hay gente que va a sacar los perros o sea es un auténtico escándalo la cantidad de gente que se mueve en el malecón durante el día sobre todo y más en horario de tarde si se estuviera cayendo como diría don Carlos pues seguramente no podrían ir evidentemente no se está cayendo cuando va tanta gente porque si toda esa gente pensase que si van a que aquellos se está cayendo no iban a ir seguro porque los de Murcia tan tontos no somos como para ir a un sitio que se está cayendo pero bueno es obvio es obvio que necesita es obvio que necesita una apuesta a punto es obvio que seguramente tampoco sea tan importante gastarse una gran cantidad de dinero en ponerlo medio en condiciones yo esta mañana mismo hemos tenido una reunión del grupo y Roque precisamente siempre hablaba siempre ha hablado de que no tenía presupuestado el dinero para el arreglo del malecón y tenemos un problema supongo que el día de mañana pues lo tendrán otros grupos que normalmente cuando las cosas que se hacen a nivel del ayuntamiento no sé por qué los técnicos en este sentido tiran mucho con pólvora de rey o sea siempre por lo que tú decías antes de los proyectos faraónicos no sé por qué muy bien cuando se pueden hacer cosas mucho más modestas pues se tira de una manera que es un poco incomprensible yo tengo claro que el malecón necesita un arreglo porque como tú dices hay desconchados hay pinturas hay situaciones en las que no no está realmente como a uno le gustaría estar en un sitio donde hay tanta gente paseando y viviendo el día a día luego lo que dice Sergio pues es verdad lo que pasa es que bueno que los que han estaban allí ahora están en el otro lado cada vez va menos gente a comprar seguramente por las razones que sean yo creo que hay una cosa independientemente de lo que diga Maruja Pelegrín o mi compañera Maruja Pelegrín sobre la verdad que luego la presión vecinal que vosotros a veces decimos las cosas y no nos damos muy bien cuenta de las cosas que decimos la presión vecinal también aprieta mucho para que no dejar colocar a esos vendedores en ciertos puntos de la ciudad donde ya lo hemos intentado muchas veces o sea que es muy fácil decir no porque no los pones en la avenida Libertad no porque no los pones en Alfonso de César y luego resulta que hay una manera y luego hay que oír a lo que hablábamos antes de de que si cierras la calle es verdad los pones y los pones y te aguantas pero habría que ver cuál es la situación que conlleva que conlleva toda esta situación y luego nada decirle a Carlos que bueno que a lo mejor con este equipo de gobierno no vamos a ver si esperamos cuando ellos se pongan en el gobierno su capacidad de hacerlo mejor porque está claro que su capacidad para hacer todas estas cosas yo le animo siempre yo también yo cuando viene le pongo como si sea enemigo que quiere puente de plata puente de plata enemigo que oye pues puente de plata es que es muy fácil es muy fácil a gobernar es muy fácil gobernar desde la oposición es muy fácil lo de los toros desde la barrera hay determinadas cosas Felipe que son realmente complicadas y otras pues que lo único que se necesita es voluntad por ejemplo has comentado de lo de que no hay dinero para arreglar el malecón no hay dinero presupuestado vale pero yo te puedo decir que yo que voy a la mesa de contratación que son todos los martes que la patronización de Alfonso X estaba presupuestada en 2,6 millones de euros masivos si se ha reducido 600.000 euros claro esos 600.000 euros se puede hacer una multiplicación presupuestaria para gastarse pero eso como tú sabes luego se lo tienes que plantear a los de contratación el de Hacienda tiene que cambiar las partidas por lo mismo o sea a todos vosotros no son tan sencillas claro pero eso es una cosa eso es una cosa que entre vosotros no, no, no perdón no, no no somos nosotros eso depende mucho de los funcionarios de cada de cada de cada de hecho creo que 1,3 millones en bajas vinieron el otro día a la mesa y creo que alguien se estuvo en esas partidas a la mesa será al pleno al pleno al pleno y a la comisión se redujo no, pero se redujeron 1,3 millones de euros de varias partidas de bajas de bajas de contratación ese dinero no lo vamos a utilizar para otra cosa ese dinero se quitó del presupuesto municipal porque estamos de alguna manera intervenidos por el Ministerio de Hacienda por las dudas así la canción de la intervención la canción de la intervención estamos intervenidos nosotros sí Madrid no está interveniendo también, también estamos intervenidos estamos intervenidos de aquella manera estamos los dos estamos intervenidos totalmente yo me siento muy intervenido Montora firma ya el crédito fíjate yo Montora firma ya la aprobación de crédito creo que sí creo que está firmada creo que está firmada te lo digo más que nada porque yo también a mí me toca firmar y yo ya firmo con cierta facilidad ya ya tienes altura he estado aguantando un tiempo pero ahora estoy firmando un poco todas formas por volver yo quisiera recordar lo que comentaba antes y lo que le dije a Roque si es que esto no es una cuestión de que nosotros queramos o no queramos arreglar malecón es una cuestión de que el ayuntamiento lo tiene que hacer correcto que son de esas cosas que no es que si lo tengo previsto no lo tengo previsto lo tienes que hacer y efectivamente si hay dinero para pagar 6 millones para peatonalizar Alfonso X tiene que haber 70.000 euros para arreglar el malecón estoy seguro que el proyecto no va a costar eso Alicia segurísimo luego yo pero que seguramente tú y yo si nos dan 70.000 euros lo podemos arreglar 70.000 euros para arreglar el malecón no lo sé no lo sé quitar las pintadas arreglar los agujericos etc. un arreglillo un arreglillo que se pueda que no se nos caiga porque si no se nos cae le tenemos fatal hacemos esas cuatro pero si se nos cae nos vamos todos a la cárcel que puñetero soy si es que la ironía es jorobada de pillar en la radio yo siempre lo digo yo soy muy irónico aquí en la ironía en la radio he cambiado he cambiado mi perspectiva de los printemps por ciudadano de ser muy pasional en la lucha a intentar ser un poco más irónico y un poco más arcángulo mi mujer dice que de eso soy un artista con ella debe ser con ella que bueno ay señor oye que me quedaban dos temas por hablar el otro era lo de San Esteban que he dicho lo del Gaya y lo de San Esteban y lo que acabamos de hablar del malecón tres cosas icónicas en la ciudad por cierto el yacimiento de San Esteban se va a poder abrir en primavera para visitas ay que cara ha puesto Alicia ha dicho ya veremos ya veremos el policía tiene que saber a ver vamos a ello no bueno yo es que con el San Esteban creo que yo me alegro de que se estén dando pasos eso vaya por delante ahora San Esteban me parece y lo siento pero me parece el monumento a la incompetencia del Partido Popular durante muchos años para proteger nuestro patrimonio y realmente que llevemos en fin una ciudad como es la nuestra que es preciosa pero que realmente y lamentablemente a lo largo de su historia ha ido destrozando patrimonio que encontremos ese yacimiento y que ocho o nueve años después eso siga igual realmente creo que da una medida de porque hasta cuánto se podía haber explotado en estos años previos ese yacimiento no solamente desde un punto de vista arqueológico científico que es una parte fundamental desde el punto de vista turístico de mejorar la ciudad se han hecho en ciudades cercanas a nosotros la propia Cartagena del PP y actual imputada además la alcaldesa y sin embargo bueno no creo no creo no creo quiero decir que incluso una alcaldesa imputada ha sido capaz yo creo que lo de San Esteban es es para mirárselo yo no me voy a desmarcar de lo que de lo que ha hecho el Partido Popular en los años anteriores no sería claro sería ilógico yo vengo a defender los intereses del Partido Popular que son los que están ahora mismo son los que estamos marcando ahora mismo la pauta en el gobierno municipal en la medida que nos dejan los equipos de la oposición que además creo que en ese sentido con mucha lógica y con mucho sentido pero está claro que hemos perdido un tiempo que ha sido precioso en ese sentido y más con el Palacio de San Esteban al lado una zona icónica para la ciudad una ciudad medieval en todo su un referente absoluto en todos los aspectos para para hacer cualquier tipo de cosa una maravilla arqueológica que teníamos ahí y que la hemos dejado pasar con el tiempo y que ahora tenemos que meterle mano como sea yo creo que es el momento y yo creo que además pues como decía un poco igual antes con el tema de del 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 tema de Alfonso X yo creo que ahora va a llegar el momento de que podamos empezar a ver cosas las visitas van a ser los primeros los restos arqueológicos y dando un poco de sentido y dar un poco de sentido a algo que no ha tenido sentido durante mucho tiempo ya hay dos cosas que están cambiando en esto y a mí me gustan y las tengo que decir la primera yo recuerdo un tiempo en el que hubo en el que determinados dirigentes del Partido Popular algunos que todavía quedan ya la mayoría no están que en los que se negaban evidencias como esta y a mí eso me parecía terrible cuando era algo notorio y notable yo me gustaría recordar que el San Esteban es Vic por la presión vecinal y porque se fue a los tribunales si no eso estaría ya no existiría antes de que fuese no 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 muy breve recuerdo esa época y es un poco como te da una nostalgia tremenda porque dices joder pues es que era evidente entonces cuando ahora ves que en ese sentido ya hay un viraje pues te alegras pues dices joder por lo menos hemos entrado en un punto de coherencia de reconocer las cosas y decirlas abiertamente que no te van a comer que no te va a pasar nada lo que te puede pasar es si vas al revés a mí seguro que no que estoy duro claro no no es que mejor hacerlo así porque es que lo demás la gente no es tonta y va a decir coño yo también y lo estamos negando pero si es una evidencia es que ha sido en el caso de San Esteban pues para qué negarlo y luego pues que efectivamente ya se van viendo cosas ya no es solo de vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro va a llegar primavera y lo veremos Dios mediante y estemos ahí oye me dejáis cerrar con el calla no di di Sergio perdona lo que te digas que conviene tener memoria que ya no es que se hiciera Vic por la presión vecinal es que los vecinos se tuvieron que poner delante de las máquinas si no hoy habría un aparcamiento y eso estaría destrozado o cuanto menos bajo tierra por eso cuando esto se inaugure supongo que estará el alcalde estarán los concejales yo creo que los que hayan que estar allí son los vecinos porque gracias a ellos eso no se destruyó pues yo recuerdo las máquinas la policía y mi reto vecino evitando que eso se empezara a construirse lo recordamos todos el Gaia que nos haga una explicación así breve Carlos Peña Fiel que el otro día fue el que tuvo ahí una iniciativa importante en el pleno y así él lo explica y nosotros bueno yo no vosotros dais vuestra opinión al respecto ya no se atreve contigo no se atreve no se atreve y además ya sabes tú que yo solo me basto de sobra por eso no te ayudo por eso no tiene solución él no tiene la solución lo dijo claro yo creo que realmente pues así un poco a nivel abstracto al final aquí lo que se diferencia es lo que ha pasado pues desde hace dos años y es que ahí en los partidos políticos pues están los que vienen de la vieja política y están los que venimos de la nueva política no sé que me da más miedo o los que no venimos de ninguna política no sé que me da más miedo porque empieza así empieza así porque yo que vengo de la empresa privada cualquiera que hubiese visto que se han cometido diversas irregularidades que hayan propiciado que haya gente que esté trabajando en un sitio que esté yendo a trabajar pero no se esté pagando de manera irregular la seguridad social es decir estén sin cobrar y encima se pretenda saltar a la torera pues lo que dice intervención con informes con torredidores etcétera etcétera da una idea un poco pues de cómo ha estado funcionando todo estos últimos años a modo de resumen lo que yo propuse era que visto que se había pagado la seguridad social con un número de cuenta del ayuntamiento sin permiso de nadie hasta que intervención se diese cuenta de los trabajadores que estaban cedidos ilegalmente de una empresa hacia con el trabajo que estaban haciendo en el patronato Ramón Gaya yo considero que esos pagos irregulares pues que ascienden un total de 24.500 euros en el concepto exclusivamente de seguridad social pues eso habría en la empresa privada habría propiciado pues dimisiones y por supuesto demandas entonces yo lo que ya en el patronato Ramón Gaya yo lo que le propuse pues estaba bueno estaba Alicia presente también es consejera del patronato yo dije claramente que ahí alguien tenía que dimitir porque yo consideraba pues que se había empleado pues se habían pagado unas cosas pues de una manera irregular porque no había permiso para poder pagar esas cosas pero por otro lado también se tiene que pagar entonces esa ese encontronazo de se tiene que pagar pero no se puede pagar y además si han pagado 24.000 euros de dinero de todos los murcianos eso alguien tendría que ser responsable y alguien tendría que reponerlo cuando me dijeron que eso no lo pensaba reponer nadie pues entonces yo dije pues esto alguien tiene que asumir la responsabilidad ¿qué quiere decir asumir la responsabilidad? pues o dimitir el director o dimitir como presidente el concejal de cultura Jesús Pacheco no le pedí la dimisión como concejal porque hay cosas que hacen bien que a lo mejor yo la haría de otra manera pero sé que hay cosas que las hace bien pero sí como presidente del patronato Ramón Gaya cuando vi que en esa reunión del patronato pues directamente pues no me contestó directamente se trató de mofarse o de reírse de mí tal y como también hizo con la interventora pues haciendo espavientos diciendo algo así como que Cecilia estamos aquí por tu culpa entonces yo dije esto no esto no puede quedarse así y aquí de verdad que alguien tiene que tomar tiene que asumir responsabilidades por eso llevé la moción a pleno para que el pleno instara al alcalde a que le cesase como presidente del patronato Ramón Gaya lo que pasa es que al final solamente tuve el apoyo de Aura Murcia ¿vale? en un principio pues bueno pues según me estuvo contando Alicia que ahora hablará y de ahora su punto de vista pues no me pensaba apoyar porque consideraba que ese no era el lugar pero luego visto pues como eran las intervenciones de los demás partidos pues yo creo que desde mi punto de vista entró en razón y consideró que aunque sea algo aunque sea algo simbólico pues efectivamente alguien tenía que tomar responsabilidades y ese alguien pues era el presidente del patronato ¿entrasteis en razón? no bueno ¿o cómo es eso? no fue que entramos en razón vamos a ver yo es un tema el del museo Gaya yo soy miembro del patronato siempre he sido ha sido visitante del museo y además es un tema que me preocupa especialmente el estado de la cultura en el municipio no me cabe duda y es un tema muy doloroso y además yo lo dije en el pleno o sea yo siento vergüenza de haber formado parte de ese patronato durante estos dos años y que estemos en la situación en la que estamos y te voy a honrar decirlo y reconocerlo lo dije el otro día pero lo cierto también es que hay una cosa en la que yo estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Carlos y es que yo la gestión de todo este problema del Gaya ha sido nefasta nefasta y además o está siendo perdón bueno está siendo porque no está arreglado y veremos a ver lo que se tarda pero nefasta y además se lo dije también a Jesús Pacheco en la última reunión nefasta y muy poco transparente sin dar la información echando siempre el balón para adelante como para que los plazos en fin yo creo que es un tema lo suficientemente importante y grave como para que se busque una solución de hoy a hoy o de hoy a mañana una de las cosas que yo en la última reunión del patronato me parece indignante e inaceptable es que una medida que nosotros habíamos propuesta en julio nos la trajeran que era lo de pedir el informe al consejo el dictamen al consejo jurídico que fue una propuesta que hicimos desde ahora Murcia en julio para ver de qué maneras encontramos una salida a este embrollo y a este atolladero en el que estamos que eso no se nos hiciera ni caso y que luego se nos traiga en noviembre pero más aún que el mismo día del pleno nos enteremos de que todavía no se ha cursado esa solicitud yo creo que demuestra muy poca voluntad para solucionar el asunto no sé por qué oscuros motivos o muy poca eficacia entonces yo estoy absolutamente y además lo he dicho en el patronato lo he dicho en el pleno y lo he dicho siempre pienso que la gestión está siendo nefasta y además hay otra cosa que resulta especialmente que me parece especialmente grave y es como muy bien dice Carlos que el señor concejal Pacheco cuando se le pregunta o se le dice esto lo que dice es que la culpa es de todo el mundo menos de él porque efectivamente ha culpado al secretario del pleno ha culpado a intervención ha culpado a los funcionarios nos ha culpado a los grupos de la oposición en fin va más allá que una mala gestión es que encima hay una mala actitud nosotros pensábamos apoyar la moción porque en el contenido estamos de acuerdo pero es cierto que cuando llegamos allí la duda era que quizá no era nosotros no la llevamos la moción porque entendíamos que quizá no era el lugar donde eso había que discutirse en el pleno sino en todo caso en el patronato pero una vez que eso se llevó al pleno y se mantuvo la moción desde luego en cuanto a contenido nosotros estamos absolutamente de acuerdo por eso lo apoyamos ha quedado claro bien explicado muy brevemente porque el que entiendo que va a tener que dar una respuesta más larga será Felipe Coello para Sergio y para Juan Vicente sobre todo preguntaros por qué no apoyasteis sí yo primero quiero decir que yo creo que la situación Ramón Gaya es un fracaso político de todo el ayuntamiento de esta corporación incluso de la anterior porque hay dos cosas primero un fracaso de una estrategia de privatización que viene anteriormente y que está ocasionando problemas en Ramón Gaya pero en muchos otros sitios y después un fracaso completo de gestión que bueno que todo el patronato tiene parte de culpa todos los concejalos lo tenemos pero es verdad que el concejal Pacheco es el máximo culpable de nada que busca una solución pero también tengo que decir una cuestión cuando había una solución que era levantar el reparo de intervención el único grupo que dijo sí ahí firmamos fue cambio a Murcia que no era fácil la situación yo entiendo que no era fácil la situación que hay muchas cuestiones pero era la única solución a corto plazo para que esas trabajadoras pudieran cobrar de lo contrario pues sigue sin cobrar y yo de verdad espero que esto solucione y espero sobre todo que este ayuntamiento resalza a esas trabajadoras y se queden trabajando para este ayuntamiento porque esto todavía queda mucho recorrido y yo de verdad no veo ninguna solución a corto plazo Juan Vicente y cerra ya Felipe Goya Sí nosotros en el fondo en solucionar el problema de Ramón Gaya estamos de acuerdo y a mi compañera Begoña García Retegui lo ha dicho por activo y por pasiva junto con Alicia fueron las que denunciaron la situación en mayo del 2016 de cómo estaba el Ramón Gaya de en el primer momento cuando se llevó el reparo que el alcalde no quiso lo retiró del pleno precisamente porque no habían firmado todos los partidos en ese momento se iba a a levantar el reparo y a solucionar el problema lo que pasa es que había miedo por parte de todos yo creo de que algún grupo político denunciara y ese por eso creo yo y lo digo de modo de modo personal que en ese momento el alcalde no no se mojó no se mojó directamente que se tenía que haber mojado pues es posible yo creo que algunos con responsabilidad con responsabilidad no hubiésemos hecho nada sino solucionar el problema ahora pues tiene difícil solución yo creo que primero habría que solucionar y después pedir responsabilidades ha quedado clara la postura de los cuatro partidos en el consistorio falta la quinta que en este caso es el partido que gobierna es el partido popular Felipe bueno yo en primer lugar yo creo que lo más importante de todo yo creo que todos todos habéis dicho cosas que son ciertas o sea son realidades y que negar la mayor es contar mentiras y no estamos aquí para contar mentiras ni mucho menos pero yo creo que hay una cosa muy importante que todo lo que se ha hecho se ha consultado o se ha mandatado se ha consultado y mandatado a través del patronato del museo o sea no ha sido Jesús Pacheco ni el partido popular quien lo ha hecho ha sido el patronato del museo eso lo primero que es muy importante y el patronato está representado por prácticamente todos los grupos políticos del espectro del ayuntamiento eso en primer lugar luego que está claro que hay que buscar una solución para los trabajadores y yo creo que en este momento estamos en vías de encontrarla seguramente como dice Alicia ese dictamen del consejo jurídico se tenía que haber pedido hace bastante más tiempo del que todavía no ha llegado pero hombre yo espero que en el momento en que el consejo jurídico haga un informe de la situación creada con los informes en principio discrepantes de los diferentes servicios pues nos ayuden a resolver la situación en la que nos encontramos además pronto van a empezar a llegar las primeras las primeras sentencias de la gente que ya denunció de los trabajadores que ya denunció con lo cual yo creo que también va a ayudar a que se resuelva el conflicto y yo creo que lo más importante y la lectura más importante de todo teniendo en cuenta todo eso que hemos dicho que son muchas cosas que está bien que le echemos la culpa a Jesús Pacheco al Partido Popular pero que detrás de todo esto está el patronato del Ayuntamiento y Juan Vicente yo creo que lo que ha explicado lo ha explicado muy bien yo creo que hoy en día la situación política nos lleva a que todos hablando un poco vulgarmente nos la acojamos con papel de fumar en muchos aspectos y nos haga a lo mejor no entrar en firmar en un reparo que seguramente el día de mañana nos podía crear algún problema aún no hubiese sido por mayoría absoluta y obviamente no iba a haber mayoría absoluta porque el grupo de ciudadanos estaba negado en rotundo pero que no pasa nada y yo creo que lo más importante es que está garantizada la permanencia de un museo que es un museo que es referencia y que en principio yo lo digo más lo digo porque tengo amigos trabajando en el trabajando en el Gaya espero que se solucione lo antes posible y podamos contar con todos los trabajadores en su puesto de trabajo yo no tengo amigos pero trabajando en el Gaya lo deseo igualmente lo deseo igualmente y entiendo que en este caso sea también el deseo del concejal y del resto de concejales aquí en la mesa pues hemos llegado al final oye lo hemos conseguido hemos tocado todos los temas por una vez creo seguramente es la primera vez en la historia de la radio o sea Felipe tienes que venir más y alguno más pues mira es verdad si tenemos ahí en el palacio cuando volvamos concejales será el próximo lunes 18 de diciembre como ya está la navidad y de forma inminente por favor déjenme una nota somos más de cordiales de mantecados claro claro que prepara una cosa aquí bien en la mesa venga sí rápido Alicia tú que eres más de de torta de pascua yo sí me encantan las tortas de pascua a mí también a mí también los cordiales no a mí tampoco a mí tampoco las tortas de pascua y los polvorones muy bien ya somos bien de eso tendremos Juan Vicente tú pides algo de alquerías que nos traiga algo de alquerías que nos traiga cada uno algo es posible es posible traerlo me gusta todo no tiene problema no tiene problema no tiene problema en serio pero la verdad el olor el olor de la casa en la huerta cuando se hacían los cordiales los pasteles los mortecados las tortas aquello era una fiesta para cuando éramos niños eso lo he hecho yo de menos yo había una casa en la que iba mucho madre mía ya no puedo ir ya no me dejan ir pero se olía ahí a torta de pascua eso era joder en agosto ya se olía y aquí a mis amigos Carlos Peña Fidel Sergio Ramos y Felipe Coyó aunque suene un poco extraño sin más de los conde reyes fíjate fíjate pero eso ya es porque lo de la revolución cubana ya ha acontecido entonces como es a partir del 1 de enero están de juerga están de juerga y Carlos a ver Carlos hombre pues como decía un amigo cuando le hacíamos estas preguntas oye a ti que te gustan más los mantecados o los mazapanes decía no no yo soy más de bateo y dos proteínas no es que los de Ciudadanos me cago la leche es la nueva es la nueva política la política y Felipe a mí me encantan todos los dulces de Navidad me encantan las tortas de Pascua me vuelven loco ya está hablaremos con con Rebeca que venga ella traiga algo oye sí que estaba cocinando ayer yo de Tenerife no puedo traer nada traiga ella del esparragal que está que está muy cerquita y seguro que tiene alguna cosa me parece bien me parece bien nada más ayer estaba cocinando creo un roscón de reyes la vi por ahí en fotos y dije mírala como se apaña ya con tiempo con un mes de antelación las cosas se hacen con preparación estará un poco duro no te hará ese sí como que le iban a guardar aquellos no son nadie bueno me ha gustado mucho tener aquí a los concejales Alicia Morales San Juan Vicente de la Rosa Carlos Peñafiel Sergio Ramos y Felipe Coyo muchas gracias a los cinco por venir a vosotros un saludo lo dejamos aquí el jueves volvemos sí sí el jueves volvemos porque en la radio no hacemos fiesta y los concejales tampoco los concejales curran también aquí hombre hay que ganarse el sueldo no se libra nadie amigo usted si puede hacer puente nos está escuchando nos está viendo ahora a través de nuestra página de Facebook haga puente hágalo que es sano es sano un día si no le va a hacer daño haga puente el programa lo puede verlo grabado o escucharlo no hay ningún problema pero haga puente se lo recomiendo y si no pues nada a sufrir como los que están aquí adiós 2 6 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.